Que al no exigirse este comprobante aquí en el Cantón Girón, en el momento de la matriculación, entonces nosotros nos estaremos quedando fuera de ser beneficiarios de este recurso. Entonces eso es lo que a nosotros nos ha motivado prácticamente a coordinar y a buscar soluciones, incluso hacer este tipo de gestiones queriendo que nos apoyen, señor alcalde, señores concejales, como digo, que no se considere de ninguna manera que a lo mejor es tal vez por provocar o por distanciarnos políticamente, administrativamente o algo así. Lo que nosotros solicitamos de una manera tan carecida, señor alcalde, usted tiene pleno conocimiento, que en la parroquia San Gerardo, exactamente en la comunidad de Cauquilalto, algunas vías se han abierto este año anterior, en el 2015. Entonces la gente ya está llegando a la junta parroquial, nos piden que les apoyemos. Pero ganas no nos faltan, lo que nos faltan son recursos económicos. Entonces, por lo tanto, con esos fundamentos es que nosotros en realidad vemos la necesidad de venir y pedirles que nos apoyen, porque sería un apoyo hacia las parroquias. Yo siempre he dicho, la ordenanza es bien clara, creo que al señor prefecto no le va a interesar prácticamente esto. ¿Por qué? Porque simplemente sabe que si nosotros, o aquí en Cantón Girón, nos está recaudando este recurso, simplemente las parroquias nos quedamos sin recursos y quienes perdemos somos quienes estamos al frente de las parroquias. Esta ordenanza está en vigencia desde el año 2007 y desde el año 2012, gracias a la lucha de los gobiernos parroquiales de la provincia de la SOI, prácticamente se han destinado estos recursos a los 61 gobiernos parroquiales de la provincia. También, con esta reforma del año 2015, que todos tienen conocimiento, en el año 2015 en esta reforma, el 20% de lo que se recaude de la tasa solidaria va a ser como un referente que ese recurso va a llegar a los municipios, el 20%. Si es que estimamos que alrededor de 5 millones de dólares se recauda aproximadamente cada año, eso implica que va a haber un millón de dólares para los cantones, que más o menos, un aproximado de 80 mil dólares va a llegar a nuestro cantón para el mantenimiento vial en las comunidades periféricas. ¿Qué es una voluntad política? Sí es una voluntad política, porque si es que no hubiera la voluntad política, no estuvieramos de aquí hablando de este recurso. Que estos recursos nos aseguran que todos los años vamos a tener un recurso, le caigamos bien o le caigamos mal a la prefectura, es eso. Que nosotros tenemos este recurso seguro en nuestros 61 gobiernos parroquiales. También es un recurso que genera fuentes de trabajo. Vean, nosotros con el recurso de la tasa solidaria que nosotros estamos liquidando el año 2014, nosotros tenemos a 8 personas que trabajan en la microempresa vial. Ayuda a 8 familias en la parroquia. No nos avanza. Nosotros tenemos más de 100 kilómetros de vías en la parroquia. Y como les manifiesto, nosotros hemos avanzado 21 kilómetros. Pero estamos avanzando. Es el único, como les manifiesto y les reitero, es el recurso que tenemos seguro. Y es lo que queremos, el apoyo de todos ustedes, señoras, señores concejales, señor alcalde. El apoyo para poder avanzar. Ustedes mismos han sentido la necesidad, por ejemplo, en la comunidad de Pichanillas. Que estamos con una vía en mal estado. Si tenemos estos recursos, de acuerdo a nuestra planificación, en este año nosotros vamos a entrar a esas vías. Entonces, vean, eso es lo que nosotros requerimos, el apoyo de todos ustedes. Y yo sí les pido el día de hoy, yo sí quisiera escuchar el pronunciamiento de cada uno de los señoras, señores concejales, a esta propuesta que estamos planteando. Porque realmente hoy día escuché que es como, se da por conocido. Pero señor alcalde, ya venimos tres, cuatro veces y seguimos dando por conocido. Yo sí quisiera que ya se tome una resolución, por tranquilidad de nuestra población, por tranquilidad de nuestros recursos. Sentimos, y usted, señor alcalde, y ustedes, señores del consejo, sienten la necesidad de lo que vivimos. Quisiéramos hacer mucho más, todos, ¿no es cierto?, para no recibir hasta críticas. Pero realmente los recursos son limitados, es lo que nosotros sentimos en todas las áreas. Pero vean, si es que tenemos este apoyo, deberíamos apoyar.